Hola, Hola Aún semejante de Radio Blanco Ven y charlemos, sentate un poco La humanidad se viene encima Ya no podemos, hermano loco Buscar a Dios por las esquinas Se lo llevaron, lo secuestraron Y nadie paga el rescate Vení que afuera está el turbión De tanta gente sin piedad De tanto ser sin corazón Si a vos te duele como a mí La lluvia en el jardín Y en una rosa Si te dan ganas de llorar A fuerza de vibrar Por cualquier cosa Decí qué hacemos vos y yo Qué cosa vos y yo Sobre este mundo Buscando amor en un desierto Tan estéril y tan fuerte Que no crece ya la flor Ven y charlemos Séntate un poco No ve que sos mi semejante A ver, provemos Hermano loco Salvar el alma cuanto antes Es un asombro Tener tu hombro Y es un milagro la ternura Sentir tu mano fraternal Saber que siempre para vos El bien es bien Y el mal es mal Si a vos te duele como a mí La lluvia en el jardín Y en una rosa Si te dan ganas de llorar A fuerza de vibrar Por cualquier cosa Decí qué hacemos vos y yo Qué cosa vos y yo Sobre este mundo Buscando amor en un desierto Tan estéril y tan muerto Que no crece ya la flor